Tenemos comunicación con el subinspector Alfredo Perdiguero, portavoz de Alternativa Sindical de Policía. Don Alfredo, muy buenas noches. Don Javier, buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿qué tal fue la manifestación? Pues salvaguardando lo que usted ha dicho, la lluvia de la primera hora y luego el frío intenso que hacía durante el resto de la manifestación, yo creo que fue muy bien. Ahí están las imágenes. Yo cuando llegamos a encabezar a Colón, aún estaba saliendo gente de sol. Por tanto, imagínese usted la cantidad de gente que pueda ver. Y fíjese, a la mitad del recorrido ya me dijeron algún compañero del servicio aeronáutico que iban a decir 20.000. Es decir, sin haberse desplegado toda la manifestación, iban a decir 20.000 y dijeron 20.000, delegación de gobierno. Entre los 20.000 de la delegación de gobierno y los 140.000, 150.000 que contabilizamos nosotros, fíjese la diferencia. Pero yo creo que ha sido un éxito total, éxito rotundo. Y ahora vemos cómo… Qué pena, Javier, qué pena que haya diputados políticos, periodistas, que manipulen de esa forma tan burda y asquerosa y repugnante la convocatoria de la manifestación. Como usted ha dicho en la entradilla, Javier, esta manifestación ha sido histórica porque ha convocado a todos los cuerpos policiales del Estado español. Es decir, policía autonómica, nacional, guardia civil, locales, municipales. Es decir, todos los cuerpos de seguridad del Estado nos hemos juntado, nos juntamos el sábado para protestar contra esta mal llamada ley de seguridad ciudadana. Porque lo hemos dicho desde los sindicatos policiales, ley de seguridad ciudadana. Por tanto, yo digo que veo la manipulación posterior. Veo que han llegado, podemos, a decir que los policías y guardias civiles apoyen a Vox que se han expulsado del cuerpo. He visto otras declaraciones en las cuales han dicho, algunos también de la misma cuerda, que los políticos o partidos políticos que han acudido a la manifestación deberán ser sancionados e ilegalizados. Es decir, qué pena, qué pena que los profesionales de la seguridad, que queremos velar por la seguridad de todos los ciudadanos hasta de esto, que no nos quieren, nos denigren, desfenestren, mientan, manipulen tanto. De esta manera, cuando ya digo simplemente es decir una ley de seguridad ciudadana para todos los policías, para todos los ciudadanos y para estos ya digo que, por desgracia, no nos quieren ver ni en pintura. Yo me imagino, don Alfredo, que una de las mayores satisfacciones que se han llevado ustedes los policías en esta manifestación ha sido observar cómo muchísimos ciudadanos han querido arropar a sus policías, a sus guardias civiles, a sus fuerzas de seguridad. Por supuesto que contra una reforma que va en contra de todos, en contra de la seguridad de nuestras calles, pero me ha dado la impresión de que es una forma muy gráfica de demostrar el cariño y el apoyo que tienen nuestros ciudadanos hacia sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mire, Javier, a modo chascarrillo, le puedo decir que yo creo que me he hecho más fotos que en mi vida con ciudadanos particulares, con civiles, con gente de a pie. Es decir, al reconocerme, a pesar de la mascarilla, venían a hacerse una foto, venían a saludarme o venían a darme un abrazo porque veían o me reconocían de los medios de comunicación. Y esto es lo más gratificante para nosotros. Es decir, el respaldo ciudadano, el respaldo de la gente de a pie, el respaldo de la gente que ve cómo peligra su seguridad y que se quieran parar de esta ley. Fíjese usted, esta mañana en una televisión con algún periodista progre decía que qué barbaridad, que defendíamos. Por ejemplo, le pongo el ejemplo simplemente de las manifestaciones espontáneas y puse el mismo ejemplo. Es decir, vimos cuando Pablo Hasel, se le tuvo a Pablo Hasel, además lo comentamos aquí en su programa, en cinco minutos, reventaron sol, hubo 35 policías heridos, 22 manifestantes detenidos y más de 300.000 euros en daños ocasionados, actos vandálicos ocasionados en el centro de Madrid. Y había presencia policial y aún así fueron capaces de hacer esto. ¿Realmente esta gente quiere que hagan esto que hicieron con el tema de Pablo Hasel, por ejemplo, en cualquier punto de España por ser espontáneo? ¿Realmente puede decir el comunista Enrique Santiago que somos antidemócratas y queremos que se pisoteen los derechos y libertades de todos los ciudadanos? Cuánta mentira digo y cuánta manipulación, Javier. Yo le vuelvo a repetir, había, a pesar del tiempo, a pesar de la lluvia, muchísimos ciudadanos de a pie se acercaron a saludarnos, a hacerse fotos y a trasladarnos su apoyo. Y eso, repito, es lo más gratificante para que sus policías, la policía de todos los ciudadanos, sigamos peleando por una ley, por leyes profesionales, no políticas, desde luego para que, de una vez por todas, se proteja como deben a la ciudadanía, se proteja como debe a los ciudadanos y más a los que les protegemos, en este caso, los policías. Porque digo, Javier, que yo me indigno mucho porque estos días, bueno, pues evidentemente hemos dicho, como sabe usted, usó una mesa de trabajo en el Congreso el otro día, en el cual, bueno, pues aportamos de todos los sindicatos soluciones alternativas o posibles soluciones a la modificación de la ley, y esto, y la gente de Vox apuntó en sus cuadernos. Bueno, el jueves tenemos una mesa de asuntos jurídicos en el tema de, con todos los sindicatos, para aportar articulado, para que se contemple una ley profesional, desde el punto de vista profesional y no política, y aportaremos lo que sea para todos los grupos parlamentarios para que se contemple en ese extremo. Pero mire, fíjese, Javier, cuando una ley se hace solo desde un extremo, desde un extremo, porque le digo, fíjese, ustedes los que ocupan la mesa para la modificación de la ley, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, el portavoz de Unidas Podemos, un socialista, sí, uno del PNV, uno de Esquerra Republicana y uno de Bildu. Es decir, lo mejor de cada casa se ha juntado para hacer, ellos dicen, proteger el libre ejercicio de las libertades fundamentales de los ciudadanos. Y cuando han unificado a todas las policías de España para decir que eso no es una ley que proteja al ciudadano, y menos a los policías, evidentemente, Javier, algo está, no mal, muy mal. La verdad es que sí, deberían escuchar a los profesionales, a los policías, que son los que realmente saben cómo hay que garantizar la seguridad de nuestras calles. Don Alfredo Perdiguero, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Y muchas gracias, Javier, por la defensa que ha hecho y por la propaganda que ha hecho de la manifestación hasta el día sábado, y la que sigue usted haciendo en la defensa de nuestros intereses. Muchas gracias un día más. Muchas gracias a ustedes por cuidar de la seguridad de todos nosotros. Y enhorabuena por esa manifestación. Hasta luego. Don Ricardo, ¿cómo lo ve usted?